Estamos cruzando la ruta Codo de Pozuzo a Guaitía sin pasar por Puerto Zungar La camioneta está ahí a varar ha llovido ha corrido viento fuerte ha tumbado palos toca tirar machete guau está que le meten máquinas que dan miedo está la motosierra ahí es donde necesitamos a esos serrucheros es parte de la aventura hoy día pensábamos llegar a Guaitía pero así como está la cosa lo veo verro pero de todas maneras vamos a estar llegando estamos cerca del caserío ¿cómo se llama? Pampa hermosa más rato ya les muestro nos quedamos a dormir por ahí o nos vamos a la verga y aquí ya está más o menos libre ya está libre ojalá que no hayamos palos para adelante hay retrocedidos un poco más un poco más al costado todo serio un poco más al costado no hay un poco más no hay un poco más no retrocedas ahí no más no retrocedas ahí no más no retrocedas ahí no más ya eso eso puede empujar eso puede empujar eso puede empujar no ¿cómo te llamas hermano? Soy Marcos ¿Tú mi hermano? Kevin Listo mi hermano Si no, sin ustedes no llegábamos Cholo Arrestes van guardando un poco Hemos salido de Codos pososos ¿José? ¿Por qué? Listo José Muchas gracias Hemos salido de Codos pososos Hemos salido a las 2 y media Ya le hemos limpiado Ya le hemos limpiado Ya le hemos limpiado Listo maestro gracias 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 Don José Don José Que bueno Que son solidarios la gente El Tino te está pasando Perrada No puedo creer que no se Pero bueno que Hemos conocido Una visita fructífera Una visita fructífera Esto va a salir Si Ya hermano Gracias Espera Espera Ya brother Gracias Nos vemos el próximo verano Pasan la voz Nomás para Pachapar esos Turushuquis Listo hermano Gracias O si no nos llegamos O sea Gente hemos salido a las 2 y media De Codos pososos Hemos agarrado esta ruta Que nunca hemos entrado por acá Queriendo conocer A veces Si es que hay lugares para pescar Y si hay lugares para pescar Pero Requiere de De permiso Así que Ya hemos ganado buenos amigos Para el próximo año Para hacer pesca Y esta es despedida Ya del verano Ya empezó el invierno Y Se espera la pesca el próximo año Con la gente Son las 8 y 41 Llegaremos a Guaitía Más o menos A las 10 y media Algo por ahí Quizás 11 Vamos Métale el máximo potente Amiga Un zorrito Vamos a encontrarlo Ahí es que sigue Ahí sigue Vamos Sigue Sigue Mi amor Papá Un zorrito No es un lemon No es un lemon No es un lemon Un zorro Es un lemon Es un lemon